Se ha colgado Dama por F7 Y como pueden ver la cara de descontento del jugador iraní 5 y medio a 5 y medio Que maldita locura Bueno, apertura española Rui López Una defensa berlinesa, una de las más sólidas que existen hoy en día Defensa antiberlinesa con C3 para evitar caballo D4 Enroque enroque y caballo BD2 Ahora que, bueno pues Torre 8 Blanca Torre 1, A6, estas son posiciones bastante estándar Ya sabéis, alfil F8, muchas veces se busca reciclar el alfil de F8 por G7 Y bueno, pues el caballo va a venir a G3 Y ahora tras el fil B3, caballo A5 suele ser típica para buscar luego un C5 Expandirte un poquito en el flanco de Dama Oye, ¿con quién vais? ¿Vais con Magnus? ¿Vais con Firucha? ¿Quién os apetece que gane este match? La verdad, esto está siendo de nuevo un regalo para el ajedrez y para todos los aficionados ¿Verdad? La manera en la que juegan es tremenda Viene caballo G3 y cada vez estamos llegando más cerca de los 8 puntos y medio Y ya sabéis que, bueno, que decidirán el ganador Alfil E6, D5 ya rompe las negras Y peón por, supongo que va a comer de Dama o de alfil Come de alfil para proteger el peoncillo de E5 La mayoría de la gente veo que dice Firucha Otros calcen, otros dicen, cuidadín Liren Cuidadín Liren no está jugando Dama E2, vamos a ver qué hace el negro Ahora Dama E7 parecería normal Incluso G6, eso es, para controlar la casilla F5 Para reciclar el alfil por G7, como decíamos Y ahí viene también el labore defensiva sobre el peón de E5 ¿Para cuándo un Firucha contra mí? Bueno, yo al paddle sí que le acepto el reto Al ajedrez, por favor, dejadme tranquilo Que ya he tenido bastante con Carlsen Y con Leinier Domínguez que me dieron sendas palizas Caballo D7, ahora este caballo cuidado Que fijaros que pueden ir por F8 y por E6 Buscando control sobre D4 y sobre todo buscando la casilla F4 Un ajedrez estratégico, como podéis ver Hay mucha tensión también, ¿no? El blanco puede lanzar un D4 en alguna posición Y juega alfil B3 y Magnus se tira al ataque con F5 Que amenazaba a F4 dándole los famosos calzoncillos Viene el caballo F6 de la negra Diría que la posición negra es bastante más cómoda Eso sí, todavía tengo que resolver el tema del peoncito de A6 Por eso A5 quizá era interesante Ahora B4 va a conseguir que la torre de A8 Por lo menos se quede un rato defendiendo el peón de A6 Viene el rey H7 Cuidado que en algún momento esa diagonal se podría abrir Y el rey podría estar en peligro Viene alfil D5 de Firucha Caballo D5 de Magnus Carlsen Buscando la casilla F4 Buscando presión sobre D3 ¿Va a venir ese caballo F4 o no va a venir ese caballo F4? Viene Dama F7 aquí Vamos a ver qué pasa Protegiendo el peoncito de F5 Ahora una torre puede ir a D8 Viene con el doblaje de torres en la columna Para presionar el peón de A6 Vamos a ver cómo lo defiende aquí Magnus Carlsen Podría ser con un torre E6 Para luego quitar ese caballo Pues finalmente se desprende la debilidad Come en A5, come todo en A5 Y el D5 sigue protegido Así que no pasa nada 1'37 Se respira una tensión brutal Ahora mismo El caballo B7 atacando el alfil Que se tiene que ir a una casilla Como E3 Que quizá no es la mejor del mundo Y este caballo ahora se puede reciclar Vía D6 Preparando un E4 En algún momento Magnus Carlsen decide zamparse ese alfil Viene Glotón hoy El noruego caballo D6 Y es una posición más o menos equilibrada ¿Verdad? Pero siempre se puede vender humo del bueno Ya sabéis que Nosotros somos los mejores humólogos Aquí en Chez 24 Master Por la Universidad de Harvard En humo Viene torre A1 Aprovechando la columna abierta Esta torre puede entrar Por la séptima fila Para incordiar el peoncito de C7 Y vamos a ver que hacen las negras Aquí F4 es interesante F4 es interesante Juega torre D8 Magnus ahora dice Vamos a jugar un plan un poquito más tranquilo Vamos a ir a presionar El peón de D3 Quizá una jugada como dama D7 Quitar el caballo Pues no Juega torre D7 Y en algún momento Se va a lanzar el noruego Estoy prácticamente seguro Que en algún momento Se va a lanzar el noruego Sobre el rey De bigotillo Firucha en esta posición Un H5 Un alfil H6 Cuidado que viene por la casilla C5 ahora F4 Se tira con el Facon Cuidado que puede venir F3 también Le tira ahí Le tira el lance Magnus Carlsen con F3 Cuidado que el peón de H3 Ahora puede aterrizar Puede venir una dama Y como aterriza en H3 Se acaba la partida Por eso tiene que defenderlo Con rey H2 Aquí Firucha Un caballo puede venir por F7 Y por G5 También sería algo maravilloso Viene el caballo F7 Viene a G5 Cuidado que ahora Firucha puede estar sufriendo Vamos a ver como hace para evitarlo Pero no lo veo claro No es fácil Quizá un caballo de 3 Para expulsar a esa dama Pero puede venir Dama H5 de Carlsen Se come el de D3 Ahora la posición cambia por completo Ya no existe en tema de mate Pero Magnus Carlsen Se ha conseguido comer un peón Evidentemente las blancas Van a tener algo de contrajuego Con un caballo C5 Con un torre A7 Que vienen para presionar el peón de C Que hace Magnus para defenderlo Quizá un torre de 7 Parece bastante pasivo Pero si cae el peón de C7 Inclusive el blanco Podría estar un poquito mejor En esa posición Algún plan como rey Como G4 Rige 3 para comérselo Y tenemos 40 segundos cada uno Estamos en la final de la Copa Y Charachera Que va a hacer ahora Bigotillo Para seguir presionando Caballo C5 permite torre D2 Cuidadín Liren La idea de Bigotillo Probablemente es jugar caballo E4 Para defender el DF Para cambiar el TB2 Por el de C7 Y la torre está súper activa Cuidado que te puede venir Un mate con caballo F6 Y torre C8 Momento delicadísimo Para el campeón del mundo Que tiene 26 segundos en el reloj En una posición bastante delicada ahora Bigotillo Firucha Le ha conseguido dar la vuelta A la posición Y ahora cuidado Que caballo F6 le gana Caballo F6 Le gana o no le gana No lo sé No porque tiene alfil F8 De milagro Torre por F8 ¿Qué pasa? Cuidado que el peón de F2 También cae Le caen 16 segundos San Noruego H5 tira a Carlsen aquí Caballo G4 ¿Qué está pasando? No me estoy enterando de nada 20 segundos para Firucha H4 Todas las piezas colgando Caballo por G4 Caballo por G4 Cuidado y Liren Que Carlsen tiene Rey G7 ahora Protege Protege alfil E7 Llegamos a una posición Más o menos igual a la rey S10 segundos Firucha defiende el peón de F2 Jaque RF5 Cuidado que la rey Tres única alfil de 2 Jaque de Carlsen Jaque Torre 5 C4 Se llena con todo 5 4 3 2 Cuidado que mate Cuidado Rife 2 Jaque Y le consigue Magnus Carlsen jugando a ganar ¿Pero qué hace el loco? Torre de 5 Y rey por H2 Y se acaba Y acaba ganando Firucha por tiempo Por mate ¿Qué? Mate, ¿no? Ha ganado ¿Qué? Ha ganado Carlsen ¿Qué? 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 No me lo creo, loco Ya Fijaros ya Si las posiciones son tan difíciles Que ni me había enterado Quien había ganado al final ¿No? 6 y medio A 5 y medio